¡Buenas noches Paraguay! ¡Buenas noches Paraguay! Paraguayos que nos ven en el exterior Estamos acá esta noche Para construir Todos juntos Todos juntos El Paraguay que queremos Tenemos una meta importantísima que alcanzar Es una causa de unidad nacional Los paraguayos somos muy fuertes cuando estamos unidos Se trata de una invitación para hacer algo Poder ser un país más justo Teletones hoy Gracias a todos ustedes Una prueba de que unidos Los paraguayos podemos llegar lejos No podemos permanecer indiferentes Vamos a ponerlo de pie Paraguay Dar lo mejor de cada uno de nosotros Sabemos que contamos con vos Vamos a dar lo mejor Siembra José a la Teletón ¿Cómo está la cocinada? 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 El agua se ve arena Sink en este momento en Teletón. Primeros 20.000 guaraníes. 500 millones de guaraníes. Banco Itaú. Esta Teletón está empezando muy bien. Tenemos en el tablero 624.380.408 guaraníes. 40 Teletones simultáneas que están realizando a partir de ahora. La gente tiene que romper los chanchitos. Todo el este del país se une a la gran fiesta. Una gran fiesta por la inclusión en Santa Rita. Gente. Hernanarias, Ciudad del Este. Liga Guazú, presidente Franco. Primer enlace en vivo en esta Teletón 2011. La Twitter Tón realmente es un evento fantástico que está movilizando a las redes sociales de todo el Paraguay. Fuerza Teletón, fuerza país. Tengo un alumno muy importante para mí. Se llama Mario. Tiene seis años. Quiero aprovechar esta oportunidad y pedirle a toda la comunidad educativa del Paraguay entero, porque sí vale la pena dar lo mejor, aunque sea poquito, pero sí vale la pena. Y gracias. No te podés quedar afuera de este esfuerzo nacional. Lo que recibimos ya con las dos primeras historias son muchas emociones. Dar lo mejor. De eso se traza. Fuerza Paraguay. Vamos que podemos. Vamos que nos unimos por esta causa. Todas estas empresas que entienden a cabalidad, esto de la responsabilidad social, por eso apuestan a Teletón. Vamos Teletón. Vamos Paraguay. Estamos todos prendidísimos. Fuerza que se puede. A esta hora de la madrugada y el grito de ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Buen día, doña! ¡Buen día, doña! ¡Chivi, chivi para todo el sector! ¡Benerumbú! 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 Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué está pasando? Estamos viviendo a esta hora del mediodía. Me informan desde el centro de cómputos que en Coronel Oviedo llevamos menos de 100.000 guaraníes recaudados. Está un poco lento, está un poco lento. Una noticia alarmante, no puede ser. Cero de recaudación en Ciudad del Este. ¡Qué horror! Llamen, hagan su donación a través del cajero automático, acercándose a las agencias, a las alcancías que están habilitadas. Acá, 28 horas sin parar. Lo poco que pongas, lo mínimo va a ayudar a que podamos superar la meta este año. Claro que vamos a llegar y sobrepasar esta meta con tu apoyo. Acá estamos contando realidades. Y estamos cumpliendo, no le estamos mintiendo a nadie. ¡Todos podemos! ¡Vamos Paraguay! Todas las personas de la colonia, Loba Plata, Loba, Filadera, todo el chaco que se acerque. ¡Vamos Alto Paraná! Aquí en el departamento de Itapúa estamos también apoyando. Para vos que estás en el exterior, ayuda a los niños de tu país. Nosotros todos colaboramos. 57.050. ¡100 millones! ¡4 millones 552.050! ¡50 millones de guaraníes! ¡40 millones de guaraníes! El este técnico San Luis también se unió. ¡1.374.550! Impresionante, impresionante. Estamos trabajando en feria de comidas de alimentos. ¡7 millones 422! ¡10 millones que suman a nuestro cablero! ¡Qué lindo es ver cuando un sueño se hace realidad! ¡La inauguración oficial del Centro de Rehabilitación Interal de Coronel Oviedo! Hola, yo soy Jessica. Jessica Yonea y Kefornerón. Así. Hace mucho que yo no me voy más a la plaza. Nunca pensé, ¿verdad?, que a mi hija le iba a pasar. Nadie lo está preparada para algo así, ¿verdad? Ella se bajó de la hamaca, se fue como para sentar en un banco. El asiento este estaba flojo y el banco se fue abajo, cayendo ella abajo también del banco otra vez. Y justo le agarró en la cabeza. Cuando yo salí del hospital, yo no pude hablar. Era como un bebé. Quisiera poder caminar, correr. ¿Vos sabés que vos despertás algo muy específico en todos nosotros, Jessica? El verte cuando te veía ahí en el video y vos contabas tu historia con tanto valor. ¿Qué te enseñaron en Teletón? Estoy aprendiendo a caminar, pero caminar muy, pero muy, que te rápido. Era lo que vos querías, Jessy. Sí. Y ahora mi sueño se hizo realidad. Jessica, una campeona. Ella decidió enfrentar la vida con alegría y ese es el gran ejemplo que nos queda esta tarde. Eso depende de nosotros. Vos también podés decidir cómo enfrentar la vida. A pesar de las lágrimas, sigue la sonrisa celebrando esta fiesta, fiesta de unidad nacional que nos propone Teletón. Hace un año ocurría el accidente de Víctor. Y hace un año que no se ven. Y esta reunión de la familia de Víctor Martínez es la reunión de la familia paraguaya. 180 millones de guaraníes más. Llegamos a la meta. Más de mil corredores. Vamos. 400 millones más. Buenas noches, Paraguay. ¿Vamos a llegar o no vamos a llegar? Vamos a gritarle a todo el Paraguay que aquí estamos buscando esa sociedad inclusiva. Por eso estamos peleando. Por eso tenemos que seguir peleando. Más unidos que nunca. ¿Quién mejor que Salvador Cabañas para hablar del poder que tiene la unión y la solidaridad? ¿Qué estamos esperando? Aquellos que todavía no reaccionaron. Un último esfuerzo, Paraguay. Un último esfuerzo, Paraguay. Un último esfuerzo, Paraguay. 300 millones de guaraníes. Decaudamos 8.139 millones de guaraníes, Paraguay. Señores, esta es nuestra teléfono. Gracias por haber confiado. Nos dieron mucho más de lo que pudimos esperar. Sepan que no nos vamos a defraudar. Ese es nuestro gran compromiso con cada uno de ustedes. ¡Vamos, Paraguay! ¡Vamos, Paraguay! ¡Vamos, Paraguay!